¡Están preparados para el segundo! ¡Están preparados para el segundo! ¡Están preparados para el segundo! ¡Pues bueno! ¿Puedo ya pasar? Por favor, no enijan ninguno de ustedes este momento para asistirse, porque nos vamos juntos con el respeto del orden. Es decir, en unos de media hora se vayan a ir juntos. Si vos tenés que ir con tu familia de 5 personas al Parque de Olisiones, llevarlos al Teatro Manfredo, traerlos a cada uno de ustedes. ¡Están preparados para dejar de gastar! Yo te sigo a todas partes, ¿sabes dónde vas? ¡Los estén preparados para el segundo! ¡Los estén preparados para el segundo! ¡Gracias por ver el video!